Ay, díganle a Poncho Zuleta De aquí levantamos su despedida Que ya no me queda nada Ya regale mis canciones Se calla una voz herida Se aleja con sus pasiones Me enriaga la tristeza Se muere en mis amigos Como el pintor Molina Que duerme sobre el olvido De una casita de palma Ay, relleno, ay, mi querido Ay, como el pintor Molina Que duerme sobre el olvido De una casita de palma Valle, relleno, ay, mi querido Yo vengo de aquí pasado De canciones y ternuras De grano con cada nota Mis besos llenos de eternidad Desenvolvando recuerdos Mi voz se torna muy triste Amores que se me alejan Amores que se me alejan Hacen bañar mi soledad Pero volveré Pero volveré Con la nota alegre Que el pueblo quiere Es que el corazón Siente un capital Este enamorado Con la mitad Ya moríe Ahí es, ahí es ¡Abre! 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 ¡Toma la guitarra! ¡Abre! 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 ¡Abre Hay amores que no hay ni viene El mundo da tantas vueltas desconocidas Y alegando que entristece Te marcará en ir la vida Si vives enamorado Más grande será la herida Siempre oculta el silencio Te marcará en ir la vida Pero a veces no puedo Me activa tanto mi alma Que un gran suspiro me sale Que te hace aire la calma Pero a veces no puedo Activa tanto mi alma Que un gran suspiro me sale Ay, que me hace perder la calma Yo vengo de aquel pasado De canciones y de pura De strano con cada nota Mis versos llenos de eternidad Desenvolvando recuerdos Mi voz se torna muy triste Amores que se me alejan Amores que se me alejan Hacen tan larga mi soledad Pero volveré Pero volveré Pero volveré Con la nota alegre Que el pueblo quiere Este corazón Siento un palpitar Este enamorado Y el amor El amor Entre odio ¡Āba, ambchio! ¡Bravo! ¡Bien! El amor ¡Aplausos! El amor ¡Bien! ¡Va a kriega! ¡No! Gracias.